En una muestra de solidaridad y compromiso con la educación, egresados del Instituto Técnico Superior Industrial organizaron una jornada de apoyo para los estudiantes del grado 11 una vez que se encontraron presentando las pruebas a ver este domingo. El evento que tuvo lugar en las instalaciones del instituto incluyó un almuerzo para así brindar un apoyo integral a los jóvenes. Más de 100 egresados se reunieron para preparar y distribuir más de 150 almuerzos, los cuales fueron ofrecidos gratuitamente a los estudiantes. Gracias al apoyo de los egresados que nos colaboran suministrando este aporte para los alumnos y para los estudiantes. Todos los egresados fueron más de 100 egresados que nos aportaron sobre la misma área para que los estudiantes en estos momentos pudieran almorzar a la institución. La personera del Colegio Industrial agradeció este gesto por parte de los egresados y señaló los satisfechos que se sintieron con esta iniciativa. La del año 2024 fue la sexta convocatoria realizada por parte de egresados de esta institución para brindar apoyo a los estudiantes de los grados 11 que se preparan para su futuro profesional.